¿Puedes verlo? O sea... La portadora La portadora El virus sube... Mentira, mentira, es mentira Hoy es esto, en el fondo me quiero ¿A quién te lo vas a enseñar? Al mundo Hola mundo, hola gente, hola people Hola universo Hola humano... Humanoides Humanoides Humano... Musus, musus para vosotros Escúchame Habla de nasturiano para que te vean ¿Nasturiano? ¿Qué quieres que digas? Lo que quieras No me salen nada, niñas Venga, feliz cosa, habla conmigo El gocho está en el prau Que fuerte Sigue, sigue ¿Qué digo? Es que no se me viene nada Si me traes un libro de estudiante te leo Que no, di cualquier cosa, así con la U ¿Pueblo? No, pero una frase Echasti mozu Echasti mozu Dilo, 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 dilo Es que eso lo digo yo mucho para... Dilo Echasti mozu ¿Cómo? ¿Cómo era? Moza, ¿quién cásate coño? Tengo vaques y praos Hazlo otra vez 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 ¿Eh? Toma 50 Dale Te llevamos 50 Jajaja Moza, ¿quién cásate coño? Tengo vaques y praos Y gallinas de competición Y gallinas de competición Hemos visto a unos bomberos que te cagas Que os cagáis, que no escuche Bueno, con tal de ponerles una bolsa En la cabeza No, mentira Eran chicos bandas El conductor, vale Pero el otro, Pelos Escarola, no No, Pelos Escarola No hay Espera, espera Voy a enseñaros el paisaje Que esto no se puede quedar sin enseñar el paisaje Mira Esto de ahí, ¿qué veis? Hay unas cuadras al fondo Yo marco Eso Eso son manos Eso es el caseto Ahí va un coche Y Mira Ahí arriba Ahí Espera, mi dedo ¡Moda! ¿Quieres casarte coño? Mira Mirar Ahí Ahí hay un Ahí hay un paisanuku Con el que hablamos siempre Y por ahí arriba Y por ahí arriba Anda la paisanuca Bueno Y esto ya es Vamos Como el Maruja Como el naranjo de Bulnes Pero aquí se llama el pico Peñamellera Que ahí Ahí ¿A que es guapú? Claro que sí ¿O me? Y esto es la entrada al pueblo Mira Esa es mi casa Esa de ahí es mi casa ¿Enseñamos el pueblo? Venga, vamos a enseñar el pueblo A ver Pero hay que dejar esto en mi casa O sea Esa somos nosotras Nuestra sombra ¿Verdad? No Sujeta, tú sujeta Mira Esa es la coño barandilla de Maruja A la cual no nos podemos subir Porque como no vean Nos hace así ¡PA! Esta es la huerta de Maruja A la cual yo tiro todo Uy Y ahí viene Ahí viene el hermano Bueno Seguimos con la ruta Eh, di que di un saludo Para... 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 Ay no, 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 no Que no No, no, no Por favor, eh Bueno, si es que no hay música Mira ahí en su mano la música que hay, eh ¿Eh? Mira Ahí tenemos las banderas de la fiesta Hay que... Ahí está, pero bueno O sea Son el 14 y el 15 de agosto Mira mi casa Mira, esa es mi habitación Ahí está la cocina Esa es la puerta Aquí está Luli Esa es la casa de Pancho Eso es el gallinero Que cuando... Que cuando... Que cuando... Lo limpian Huele muy mal ¿Eh? Hola Gumer Hola Bueno, esa por aquí es la parte del medio Eso de ahí Eso... Es el telecentro La antigua escuela Donde iban Los... Guajes Las guajes Las guajas Íbamos abajo ¿No ibas desde colegio? No Mi abuela El coche Viene un coche Aquí se hizo la fiesta de la espuma Que quedó todo como... Es verdad Aquí hicimos la fiesta de la espuma Que quedó todo embarrado Pero el año que viene Esperamos repetir Esa es la casa nueva Que antes tenía Aquí donde está casa blanca Un pino Muy, muy, muy grande Pero lo talaron Y... Mi palmera Porque me gusta mucho El telecentro abre El próximo martes Bien Entra y navega Bien Red 060 Mira, y por si queréis saber Lo que sobró de la fiesta Ahí lo tenéis Nada más y nada menos que 5.000 euros Toma Mi pocho No tengo ni puta idea Esto era un bar Esto era un bar Porque un... Donde vive Diego Diego Balbontín Feijó Balbontín Mira Esta es la cumpleañera de ayer Por lo que estamos... Estamos recibiendo las fotos de ayer Sí Podemos subir Zorro Zorro Espera ¿Y qué? Salimos del bar A Luli Yo aquí A Luli Esta es la bolera Mira y en esa casa Vienen los de Valladolid Y estas dos casas de aquí Son de mexicanos Aquí hay azolvazo aquí Al sur Que hay en nosotros Esa es la de Sandra Vienes para recordar a Olaya Es un poco como el de Es un poco como el de Día Bien un coche Ya Y Joel Aquella de allí es Gema Y esta es Villaluela Ahí está Manolo, Villa Elena, la Casa de Olalla, que es muy alta. Ese es el portal del IPI. Ahí nos sentamos a comer pipas y a todo. ¿Dónde vamos? A la casa, a las tres puertas. ¿Se ducharía Pablo? No, está ahí. ¡Hola! Esta es la casa de Cio Media Villa. Esto es Villa Elena. Aquello de allí tras la cueva. Esto es del corral. Ahí vive Mauricio. Ahí vive Nina y son hermanos. Aquello de allí es 3 en 1 y aquello de allí 3 en 2. No, no se llama 3 en 1, pero se llama 3 en 1, lo que pasa que... Sí, Lolín y Angelina. Aquello de allí es nuestra iglesia. Bueno, ahora bajamos a la iglesia. No, o sea hombre. Que como podéis observar es muy guapa. Y aquí, allí, si podéis observar, ahí es la bandera de Asturias, de las fiestas, que ponían ruedas. Y estas son nuestras vistas. No digan señores que no son guapas. Hoy así la aplastaría. Hola. Reporteras Luli y Yoli. Siempre en las 24 horas disponibles. Solo como reporteras. Y esta casa, ahora mismo, bajamos a la casa de las tres puertas. La que se llama la casa de los mineros. Porque antiguamente vivían los mineros. Como su nombre indica. Y bueno, minas no creo que haya. Y oro tampoco. Pero bueno, ahí entramos a dormir. Se llama la casa de las tres puertas porque como podemos observar ahora mismo, nos vamos a asomar. Tiene tres puertas. Como su bien nombre indica. Mira. Por ahí se entra a la casa normal. Habitaciones, salón. Ahí no sé lo que hay, nunca entré. Y ahí está la cocina. Tiramos contra este horrio. Nada más y nada menos. Un horrio típico de Asturias, por favor. Eso, típico. Con sus... Yo no me acuerdo ni con... Maderas. No, es que cada parte tenía un nombre. Que todavía no me acuerdo. Y eh... Bueno. Esta es la casa de unos de Madrid y de Miami. Bueno, aquí se reúne mucha gente. Igual que aquí. Aquí también se reúne mucha gente. Las primadas. Las primadas. Las primadas. Las primadas. Luego... Eh... También... Eso es el chirrio a la puerta. A ver, las primadas. Luego las dueñas de la casa. Sobrinos y demás gente. Eh... Ya acoplados. Porque... Sí. Porque en época de fiestas aquí la gente viene a dormir. ¿Sí o no? Sí. Pues... Acabo de oír a Pablo. Pablo... No sabemos dónde está. No te vayas a caer. Bajando espaletas. Y Pablo no está. Y Pablo se fue. ¿Cómo se llama el burro? Mira, un burro. Eh... Juanqui. Juanqui. Este es Juanqui. Os presento a Juanqui. Un burro que hace... Lo que suelen hacer los burros. Claro está. Mira. Aquello de allí al fondo... Es el bar... Es un barrio de ruenes. Que se llama La Collá. Aquella casa allí sola se llama Las Arenas. Y más allí... Ahí... Aquí... Ahí... Es la Osteriza. Y más atrás está el río Santa María y Rieña. Y para otra parte quedan más eso. Queda el Cau, Roza Canal... Gelete Gandhi... Así que... En primicia... Con todos ustedes... Pablo Almedo Puentes. Y se ha dormido. Y se ha dormido. Hemos grabado todo el pueblo. ¿Cuánto llevamos de grabando? Trece minutos y quince segundos. Es una cara divertida. Sí. Bueno... Díganos unas palabras, por favor. Sí. Y Olaya. En la ventana. Dedícanos unas palabras. ¿Qué palabras? ¿Qué quieres que te diga? ¿Ves? Ya nos ha dedicado algo. Pasemos a la cocina. No. No. Gracias. Betadine. Para C. Esto es para las heridas. Betadine. Yo que pensaba que se escribía con V. Y yo... Esto es la cocina. Mira. Esto es lo que más me mola de la casa. Aparte del desván. Esto es el pico Peña Medina. Como ustedes pueden ver anteriormente en este vídeo. O sea, el pico ese que dije que era igualmente que el naranjo de Bonner. Pues ese. Ah, que mola señores. Claro, claro. Porque nosotros lo conozco. Por supuesto. Nunca estuve. No. Yo tampoco estuve. Y me encantaba. Vamos subiendo. Primera estancia. Ok. No. 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 ¿Qué os decía yo? ¿A quién? Al vídeo Que esto va pa'l people, pa'l people, pa'l gente, pa'l humanoide ¿Para humanoide? Para el humanoide Bueno, vamos, anda ¿Cuánto llevas grabando? 15 minutos 10 y 6, 20 y 30 Ah, 40 ¡20 y 30! ¡20 y 30! ¡20 y 30! Me iba a decir, ya grabe no sé qué, pero me queden ya grabe y ya grabe No, a mí no me grabe, yo soy la reportera, yo tengo que estar a... como... Detrás de la cámara Eso, detrás de la cámara y... Que no, que después me reconocen por la calle, tío, y de atrás Pues no, no, no tengo razón, ¿vale? ¡Vale, no me aguchéis tanto! Hola ¿Y lo que hacemos? Hola, qué tal, hola, qué tal ¿Queréis oler esto?